Hola, aquí estamos de nuevo en la penúltima lección del módulo 4. En esta lección hablaremos de los objetivos e instrumentos principales de la planificación estratégica. Respecto a los objetivos, los siguientes. Cabe definir el modelo de desarrollo y estrategias del territorio y eso pasa por identificar las áreas claves de resultados, la formulación y el impulso de los proyectos para producir transformaciones positivas. También se trata de favorecer la cultura participativa, la concertación con los actores del territorio y el compromiso ciudadano como un recurso para construir un proyecto territorial. Este proyecto territorial, por supuesto, debe compartir y utilizar todo el potencial de conocimiento de la ciudadanía. Se debe fundamentar, por tanto, en la reflexión y el análisis compartido tanto de la visión que exista del presente como del futuro. Allí se van a establecer las bases para la cooperación entre los agentes socioeconómicos, la ciudadanía y las instituciones. Y también en este proyecto debe ayudar a evidenciar el papel que tiene todo el mundo como actor. Todo el mundo debe considerarse potencial actor dentro de ese desarrollo territorial y, por tanto, va a favorecer actitudes que vamos a llamar proactivas. Respecto de los instrumentos que permitirán alcanzar estos objetivos anteriores comentados, en principio vamos a comentar seis. Primero, el análisis externo o interno de la situación actual y de su evolución, basado sobre todo en datos cuantitativos y en las opiniones cualificadas de los actores que representan el territorio. La creación de un marco organizativo de concertación y la participación ciudadana es siempre ellos adecuado para la reflexión conjunta, el análisis y la formulación de los proyectos del futuro. En tercer lugar, el uso de los recursos de comunicación adecuados para garantizar la difusión del proceso y recoger siempre las aportaciones de todo el mundo. Como cuarto punto sería la definición de un modelo de territorio que integre el enfoque, una definición desde sus ámbitos y de la identificación de los caminos para alcanzarlo, por tanto, las estrategias. Otro instrumento sería la formulación de propuestas de actuación concretas y la identificación y apoyo de aquellas personas, aquellos actores que van a poder impulsarlas desde sus diversos ámbitos de actuación, lo que vamos a llamar a partir de ahora agentes. Y finalmente, como número seis instrumento, número seis, la revisión y seguimiento permanente del desarrollo de los proyectos y de las bases en las cuales se fundamenta. Por tanto, se trata de la planificación estratégica, de un método ordenado que va a permitir producir decisiones y acciones y siempre anticipándonos al futuro. Por tanto, tiene gran relevancia el papel como herramienta de diagnóstico que favorezca la concertación de los agentes dentro del territorio. La importancia del diagnóstico, ya la hemos resaltado con anterioridad, pero es un elemento crucial, esencial, no sólo por la calidad de sus contenidos, sino porque en esta fase se pone a prueba la participación y la capacidad de concertación entre los agentes locales. Básicamente, en la lección siguiente vamos a ver, pormenorizadamente y de manera detallada todas las fases que reúnen o que se deben de incluir dentro de lo que sería un plan estratégico con el que podemos encontrarlos. Pero debemos no olvidar que el desarrollo económico local no sigue nunca un proceso por fases claramente definidas. Por tanto, puede haber más, por tanto sería de carácter incremental o incluso de manera aleatoria y se podían cambiar, digamos, de orden. En cualquier caso, si queremos hacer una especie de síntesis de las fases que nos permitirían elaborar un plan estratégico, en principio podemos contemplar estas cuatro, aunque en la lección siguiente vamos a desarrollar cinco en concreto. El primero tendríamos una organización, exploración y definición de temas críticos. La segunda fase, la más importante, lo que llamamos el diagnóstico. La tercera sería la elaboración de objetivos y líneas estratégicas y finalmente la elaboración de un plan de acción. En la lección siguiente vamos a contemplar detalladamente todo esto. Muchas gracias.